Vamos a hablar ahora sobre desarrollo social, también de salud, seguridad y la Municipalidad de Godecruz porque ellos han firmado un acuerdo para generar una nueva calle dentro del predio de la DINAF. Bueno, este gran predio a donde se alberga a muchos niños y adolescentes se llama la Calle 20 de Junio y lo que busca es una mejor circulación y ordenar lo que ya funciona allí en el predio. Lo compartimos. Es un convenio tripartito entre el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, el Municipio de Godecruz y el Ministerio de Seguridad para hacer uso de lo que se denomina todo el predio conocido como el predio de la DINAF que está en el corredor del oeste de Godecruz. Ese predio que tiene más de 17 hectáreas, lo que ha venido funcionando a este tiempo tiene que ver con distintos usos, algunos del Ministerio de Seguridad, otros de Desarrollo Social y tenemos un viejo anhelo del municipio de mejorar la accesibilidad de ese predio. Los vecinos de la zona también han pedido hace tiempo aperturas de calle y más espacios verdes, así que bueno, en este convenio lo que hacemos es trabajar las tres jurisdicciones en desarrollar un master plan de la zona para apertura de calles, generar espacios verdes, generar espacios públicos y después cada uno de los ministerios obviamente va a refuncionalizar las áreas al interior de los predios en función de cada uno de los objetivos. ¿Cuándo es la calle que se va a reabrir? La calle que se abre es la calle 20 de junio, que sería la prolongación de la calle 20 de junio, que está en este momento desde el corredor hacia el este, la idea es prolongarla hacia el oeste, es una apertura de calle de más de 300 metros, con una rotonda, espacios públicos, espacios verdes, una cancha de deportes para usos múltiples que va a usar la Asociación de Fútbol Amateur de Bodo y Cruz y bueno, y también generar una pista de salud, una ciclovía y bueno, complementar con los conceptos de uso del espacio público que viene dando el municipio. Más allá de la apertura, es realmente un cambio de paradigma, un cambio de funcionalización de todo ese predio, de lo que fue la DINAF durante tantos años, terminamos el viernes justamente con la última Casa Cuna, como lo establecimos en la inauguración, con ello terminamos la desconcentración de los 100 chiquitos que teníamos en Casa Cuna, en Pre, Casa Cuna y Bebé, y en realidad hoy nos encontramos aquí donde nosotros en el presupuesto 2018 ya tenemos votado la partida presupuestaria para nivel provincial de 26 millones de pesos, también tenemos el aporte nacional para construir lo que se va a llamar CAIPA, esta sigla significa Centro de Abordaje Integral en Problemáticas de Adolescencia, que tiene que ver obviamente con la Dirección de Responsabilidad Penal y Juvenil, son los adolescentes que están en situación de conflicto con la ley. Bueno, tenemos el YUS hoy y sumamos el Servicio Penitenciario, sumamos la Dirección General del Servicio Penitenciario, la Dirección de Promoción de los Liberados y la OTC, es el edificio que está en la calle Agustín Álvarez, el que es de Ramos Correa, ese lo dejamos y vamos ahí, concentramos mejor la tarea del Servicio Penitenciario y posiblemente también la Inspección General de Seguridad, estamos trabajando por los tamaños sobre este último edificio, pero sería un ahorro para el Estado, entregaríamos aquellos inmuebles que tenemos en otras partes, que significa traslados, movimientos, ubicaciones que no son las mejores para el tipo de trabajo que se realiza, al tenerlo concentrado ahí, mejoramos la seguridad y tenemos todas esas áreas juntas que es muy importante para el trabajo de resocialización.